A toda una pelota, Cepelini gira, toca, juega, lanza en dirección de Facundo Torres que bien se cruza Beltrán. Ha vuelto a pelota Manuel Beltrán, Beltrán para el volante de Santiago Martínez. Sigan empatando 0-0, ya está Torres en el campo de juego. Despeja la pelota Cepelini, arrancó Peñarol como si fuera puntero Cepelini. Se va demarcando Facundo Torres, de Cepelini para Torres, Torres entró al fondo de la cancha, metió centro a Canovio, rebota, tiene tiro Cepelini, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol Cepelini de Cachetara! ¡De derecha! ¡Con una precisión realmente de Cerujano! ¡La clavó como una vaga en la base al vertical izquierdo! Cepelini, sustituta de Gargano, una de las figuras sin cine de Peñarol. En las últimas semanas, escrita, repito, de Cachetara junto a la base al vertical izquierdo de Entancurre. Cuando Cayetano no llegaba al cierre, el tanto de apertura era más Peñarol en Melo. Pasó a ganar con gol del futbolista Cepelini. Repetimos 18 minutos, golazo del volante Cepelini. ¡Está ganando por la mínima Peñarol! Y es merecido porque Peñarol había sido más. En un primer tiempo Chato había tenido el predominio del trámite y este segundo tiempo con las corridas de Canovio. Y estos cambios, cambios que cambian. Primero Facundo Torres, Cepelini. Él la inició, él la terminó. Pasó por Facundo Torres la primera que toca y Peñarol encuentra el gol. Merecido por Peñarol, pero también por Pablo Cepelini. Fundamental en el funcionamiento del equipo de la Riera. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!